hoy se escuchó el eco bueno no sé es un placer saludarte estoy en saguaripa sonora estoy en la piedrera doña eva doña era verdad oye el eco espero que escuche el eco voy voy a platicar con mi gran amigo anselmo así como la anselma no prestas anselmo hay en celma anselma anselma está muy bonito este banco de sangre mi querido amigo anselmo cómo está el gusto saludarte que hay cuánto tiempo tienes trabajando en este banco de sangre digo de sangre ya no ya no le den en este banco de piedra mi querido amigo del 95 del 95 y trabajando aquí cuántos años tenías tú cuando empezaste a trabajar la piedra tenía 20 años 20 años como la de la martina tenía 15 20 años esta piedra aquí aquí sale existirá naranjita bonita es un banco muy grande este y luego sale una piedra más llamas oscurita moradita y multicolor moradita y multicolor órale de aquí a la sacan a puro pulmón puro pulmón a ver qué o tata ahí hasta el tata el saludo de tata si nada más no hay güiri este es otro de los que están trabajando ustedes dos nada más trabajan en celmo cuando tú empezaste empezaste desde allá de acá de la orilla de la carretera tienen que dinamitar para dinamita dinamita para para pero necesitas maquinaria tienes aquel compresor de aire que y luego tiene que con qué otra cosa la base estaba sacando digo si les se necesita maquinaria no por esto es un billete pero me metemos barreno más y vamos barreno y morir la mitad y va órale o sea la piedra buena viene acá abajo acá abajo o sea este a ver camarógrafo va a tener que poner este guapetorro güey este y aquí viene saliendo para atrás atrás la piedra más grande es la que se va de exportación la que se va para eeuu eso es lo que piden los constructores los ingenieros o los arquitectos de allá de los eeuu de los eeuu si ahorita vamos a ver qué rollo y ya la más chiquita anselmo se queda para el mercado nacional para sonora para gente que viene de sinaloa todo lo que es de méxico para que ustedes se imaginen y miren nomás qué bonito y de aquel lado también también todo ese cerro está lleno y aquí da la vuelta para acá también acá arriba cuántas hectáreas tienes aquí con 55 hectáreas no te vas a morir tú y van a seguir los que quieran los los de familia tienes hijos tienes hijas hijos que le pueden seguir adelante adelante aquí se requiere de una inversionista a ver si alguien si alguien quiere meterle billete pues es cuestión de que se vengan estamos que cuántos kilómetros antes de llegar a las aguaripas son seis tata ya ya pobrecito ya ok ya le paró ya le paró que ya le diste comer ya se desayunó su maicito y de aquí a ver entonces la piedra más esta es la piedra más grande esta es la que piden la gente de los eeuu allá para eeuu mira chécale mi hermano a cómo anda el metro anselmo esta aquí le damos 150 pesos el metro 150 pesos el metro cuadrado cuadrado o sea que ya tienes tú ese es un metro más o menos una de esas una 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 paleta eso es un metro y se va y se va llenando entonces para poder sacar esa piedra es de la del banco de abajo de abajo tienes algún a qué teléfono se puede comunicar la gente contigo es el 634 ajá 11 2 4 9 9 5 ahí mero se puede comunicar y los metros que ya se ponen de acuerdo este deposito te traigo la lana en efectivo no en efectivo mejor verdad pues todo se vale órale y vámonos para allá vamos a ver jálale para acá vamos a ver dónde está sacando la piedra mi querido amigo el tata el abuelo el tata y anselmo aquí es donde se rajan en prácticamente la madre para poder sacar la piedra entonces ahí está esa es la piedra grande en la que habíamos la que habíamos comentado y ya toda esta es para tráfico pesado esta por ejemplo esto es toda esta es para tráfico pesado para los caminos para el para la gente para las cocheras para la gente que quiera hacer este sus cocheras y esta es para pilares estas son ya para los pilares pero no será 15 carnalito lástima que no que no le queda pero 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 ahí está este es para para fachada de pilares para ahora le esto es para la gente que quiera ponerle pilares se quiera poner ahí está todo y luego ya sigue para tráfico pesado pero vámonos con el tata mi querido tata vamos a ver qué tan hombre eres a ver qué te sale el 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 power para sacar la piedra perrona bonita jálate para acá mi querido crisis no te me voy a sacar porque ya no hay refacciones para tuercas güey entonces está está en la patada a la torre todo esto que se que viene aquí esa base de pura fuerza física no puro pulmón o se nos conoce con el con el con el con el tata me poniendo el café en serio sale bueno a ver aquí estamos con abran el abuelo a puro pulmón así se saca la piedra dios mío o sea que hijo mano no 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 sí que está durísimo este este jale así que cómo van a poder ellos seguir adelante si usted viene necesita piedra para garage para piso tráfico pesado a puro cincel y amarro de cuántas onzas es ese marro 16 son 16 16 onzas bueno y aquí qué onda o sea aquí hasta que abra pero acá acá le vas a dar con otros oficiales con la barra con la barra a ver échale vamos a ver si a ver qué rollo y pero o sea te la va a sentar desde acá abajo para que brote todo el banco este todo el bloque que se así se saca si tuvieran dinero ustedes tuvieran una maquinaria pues iba a ser más fácil está más movimientos vamos a ver a cuál le vas a dar a esa ahí va ahí se ve que ya está aflojando oh mi querido amigo aquí era tan más corrioso que este la boca con muchos frijoles este vato papas se pone bien macizo el tata oye pero dale a una sola pero es que tienes que a ver dale dale tata dale 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 no pierdas el pino bueno ahorita les vamos a volver a repetir el teléfono ahí va ahí va saliendo híjole lástima no bahía pues ya no salió como tú esperabas no tienes que darle todo esto tienes que quitarle alrededor para que salga que el grande es el bueno entonces para que salga aquel hay que quitar toda esta parte de acá como éste está solido poder tener la sangre hijo mano este no va a arrancar este no va a arrancar el solido órale muy bien échale y luego que más sigue ya ya te cansaste yo no puedo darte porque llevo tres del tres del corazón sino en el primer martillazo este muñeco se va para el otro mundo y aquí va saliendo mira de todos modos se va se va seleccionando cada pedacito de piedra va para va para su laredo tamaulipas y como esta es la que yo necesito mira ahí está como de un cuarto más o menos así que júntale para que lado vamos ahorita vamos a poner al cristian a que se pongan a trabajar ahí está y luego hay que echarla para acá te vamos a ayudar ya ves cuando menos ahí está échale échale chingados al macho vámonos hijo mano no sí 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 si usted necesita la piedra márquenle de volar repite el teléfono el teléfono el teléfono teléfono anselmo tú te lo sabes 34 11 a ver 24 9 9 5 no y al tanto ya el dato se lo sabe muy bien tata échale pues espero que la gente venga ahí y se lleve su piedra lo que usted necesita así y alguien viene en el en el picado necesita 5 metros 10 metros vienen un tonelada 15 20 horas lo viene el troque también lo que necesite y le va a ayudar a esta gente a que sigan adelante la carretera lástima que no tengo billete y yo si no me trae la troca si hay un socio que le quiere entrar órale hoy en selmo y no es más fácil entrarle bebé acá no órale no pues o sea que ya no imagínate cuánto ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí quiere ahí quiere y si le metes ahí el 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 la cuña la cuña va a meter una cuñita y de las buenas hay que darle vuelta a todo o sea que terminas bien juaneado en la noche no algo pobrecito bebé ni sientes nada carnalito cuidado con los de dulces o se te va el pinche marro el nombre te barato el dedo gracias del oficio de este barco hijo de la llena y va me traigo un chingazo gajes del oficio de hijo más de la legaje del oficio dale 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 pero no te trajo curita ni ni alcohol o perdida un bacanora para que no sientas el bien y seguro mínimo el madrazo no lo dejamos ya no 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 la raza se ofrece pero un hombre te dan de tocho morocho y no sabes cuál es el que te pega el que trae azúcar ok ahí va 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 ahí yo se solía estamos ahí está corta de orale para que se me quita el frío a ver si lo puede saber qué rollo pobrecito bebé en la primera no era no está tan con esta barra que haces hombre vámonos écharle besa cada uno a la madre no es lo mismo no es lo mismo ahí va no es lo mismo no es lo mismo me vengan a todas ahí yemas no 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 calmado calmado llevo tres de la coraza de otros dos tres más ahí va ahí va ahí va ahí va para que era ahí está está en un truco pues va a salir vámonos que vole a la madre que empieza hasta la barra güey no 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 acá acaba el corte la madrecita pesa 25 kilos con razón por citó no si está pesada la banca es que yo llevo 3 cateterismo y traigo 45 tenis que reviente uno o sea tomar café ahorita con anselmo dice que va a matar un pollo ahorita y última hora hasta un chivo hay muchos chivos así que bueno el eco no se ve muy bien aquí vamos a seguir aquí con el abuelo ni modo queremos ver a ver qué rollo a ver si sale parte de acá ahí está mi chavo órale ayudándole aquí al al pata y todavía hay que darle a ver vamos a ver cómo rasguele el tata a ver éxale hijo mano a o sea más morrita no porque se agrega la verdad mira hay que rajo y liar yo voy muy bien o sea tratar de que salga el lo más grande posible ándale ahí va ahí va muy bien yo le mira qué bonito ahí está muy bien ya salió más grande ahí y así sucesivamente pero aquí ya no le haces otro corte no ya está con eso por eso tiene ya estaba para tráfico pesado órale para la gente que está haciendo los los garajes de sus carros esa es la piedra especial es una manera que le pueden poner i i i bueno este es el campamento chéquele carrito o sea es un campamento rústico suave mira hasta hueso tiene este bato que cuelga el hueso ahí la carne un huesito ahí la carne lo guay ya viste ahí arriba mi querido amigo oye y luego ahorita mira ya ya está el agua hirviendo para el café aquí ponen los frijoles el cocidito hasta un disco de ahí de un asiento lo usan como comal chécale carnalito esa es la vida del 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 monte del campo aquí con los pedreros doña eva piedra laja doña eva piedra laja doña eva a ver y si alguien brinca qué rollo que dice hay que invertirle estás abierto que alguien llegue de sonora sinaloa de eeuu ya yo le entro digo bajo estos reglamentos yo lo espero este para que se comuniquen contigo si algún empresario dice porque hay banco para años para años para el cerro todo el cerro y es de él entonces este usted si usted quiere invertirle órale teléfono otra vez es el mo es seis tres cuatro once dos cuatro nueve nueve cinco ahí mero que se comunica no tienes página todavía hace falta hacerle una página mi estimado hay que hablar con el gabi para que le haga una página y a ver cómo le hacemos ya sea por intercambio o a ver qué rollo pero hay que tener una página para que la gente de cualquier parte más hoy ahí está la página métete así piedras piedras bonitas mira por ejemplo este es para una mesa salen así las piedras enteras también hasta más grande hasta más grandes si alguien quiere alguna piedra para alguna mesa que es lo que se está usando hoy en día la madera fierro combinar fierro madera y cantera es lo más hermoso mi querido tata pues muchas gracias este tuvimos que tomar café ellos la van a seguir ahorita nosotros tenemos que seguir nuestro curso a anselmo muchas gracias por recibirnos aquí en la en la piedrera aquí te vamos a caer cualquier rato ya sabe aquí estamos ánimo hiciste tu casita ríos a todas a una casita ya en la montaña suave donde se dice todo para abajo quien viene quien llegó no aquí desde arriba así que bueno ya es un cabecito ahorita sabrosor y vamos a bajar un pedazo de carne que tiene este hombre aquí a gusto tata despídete de las razas saludos hasta el tata gracias mi querido amigo este déjese venir por toda la piedra que usted quiera a la gente que pasa por aquí si quiere llevarse cinco metros diez metros veinte treinta cuarenta lléguenla aquí a piedrera doña elba con anselmo y digo doña eva y aquí con el tata que lo va a estar esperando dale gracias mi querido cristian un abrazo vámonos ánimo hasta el café y un pellejo y vámonos bueno estamos en el banco de piedra hace rato te dije el banco de sangre pero es banco de piedra doña eva pero vean el eco que se escucha a ver si se escucha y el eco le contestó hola qué tal hola qué tal y le dijo el gangojo yo también le puedo gritar si tú también le puedes gritar y el eco le contestó qué dijo el güey vámonos vámonos al salmo